Rafael Pombo, la vida de un poeta, había que aprovechar precisamente la circunstancia, el hecho de este centenario para que la gente supiera aún más lo que un personaje como Pombo hizo a lo largo de su vida, no sólo como poeta sino que él al mismo tiempo quiso acercarse mucho más a los niños por intermedio de la imaginación, de la metáfora, de los versos, de los poemas. Lo que vamos a ver ahora es esta presentación extraordinaria de alguien que se metió, que se incrustó en la piel de uno de los grandes poetas colombianos. Beatriz Serena es suave en esa defensa, que es, es decir, Bogotá se altera un poquito con que Pombo habla de tantas cosas, es decir, se meten demasiadas cosas, se meten demasiadas cosas pero con un criterio extraordinario en verdad. Primero, para hablar de arquitectura y para todas las propuestas que hace sobre la catedral y sobre cuadras muy puntuales de arquitectura, primero es un hombre que sabe matematizar, o sea que tiene sobre eso una cantidad de elementos en la mano. Y segundo es una persona, y por lo cual a mí me alarma y me gusta tanto, es que es una persona que tiene muchos intereses. No como una persona que los dilapida, sino como una persona que es capaz de ver la pintura, la música, el teatro, la ciudad, la gente, la política, y entonces en eso es un ser entero. Y digamos que de alguna manera esa figura frágil de Pombo ha desplazado la cantidad de fuerza, de fuerza que tiene. Yo no sé si en esas cantidades de fragmentos pequeños, tempranos que recoge Beatriz Elena, a mí me hace pensar que la vocación de escritor, de prosista, es muy grande y que es tan grande en verdad como la de poeta, que es lo que más se escribe. Hay una pequeña, cinco renglones, no sé qué reproduce, tal vez que a los diez años cuando es obligado a entrar a la escuela militar y entonces haga una especie de diario, su primer diario, cosa que pasa que no para de hacer nunca, que son deslumbrantes en verdad, un gran respeto por ese escritor. Y dice cosas en este momento como las siguientes, dice que le da muchísimos exámenes porque son exámenes que tiene que rendir de memoria, se califica la memoria, él dice que es en verdad una angustia y que lo abre, muy mal, un niño así de tantamano. Y entra Santiago Pérez al colegio, profesor. Eso está por recogerse, o sea, esperemos pues que el año Pombo deje, al menos una selección de esos artículos y los podamos leer, porque además es una prosa, es una prosa deliciosa. Hace poco me leía, me releía uno sobre los toros, pero no era ni siquiera sobre los toros, era un español que llega aquí, me lo voy a tirar porque lo voy a contar, pero es que además con ese humor bogotano que él tiene y llega un español acá y le toca una, casi que era como una corraleja, pero en Bogotá en esa época. Los toros en la calle y todo el mundo corriendo detrás del toro y este español estaba completamente aterrado de los salvajes y la defensa que hace por Pombo de ese, entre comillas, salvajismo es maravilloso. O sea, los artículos son muy, muy, muy gratos de leer, muy crítico, él no se quedaba callado, o sea, él no se callaba, él incomodó muchísimo a esa sociedad que después por eso lo termina coronando, pero yo sí creo que es una parte de su obra que está por recogerse, publicarse, estudiarse. De que, a través, o a partir del libro de Beatriz Elena, de esta conversación y de muchas más, ojalá, abanderado por las mujeres, se desarrollen una política que está haciendo falta en este país por los valores extrapoéticos que él tiene contra. En el archivo de la academia, que no tenemos acceso en este momento para poderlo exculcar de verdad, por las referencias, incluso por las referencias de don Germán Romero, pues que ha estudiado tanto a Pombo también fuera de Orjuela, hay varios diarios de él ahí, diarios que no se conocen, que no se han leído con cuidado y que en algún momento, digamos que parte de lo que, cuando yo hago referencia a esos diarios, fue más por inferencia, llamémoslo así, de autores que sí tuvieron acceso en algún momento a esos diarios, pero ahí hay mucho, porque él fue siempre muy crítico, incluso desde muy pequeño, muy crítico con el aprendizaje, con la pedagogía. Y él decía que, o sea, es una crítica violenta al aprendizaje de memoria, al aprendizaje sin entendimiento, como decía él, a las reglas gramaticales, aunque conocía la gramática maravillosamente, pero él estaba todo el tiempo cuestionándolo todo. Es más, cuando estuve en el colegio militar, que fueron los últimos años, ya adolescente, yo no sé cómo no lo echaron, me imagino, porque papá era profesor de matemáticas, pero él hizo unas críticas violentas e incluso a la educación en el colegio militar, incluso movilizó a los estudiantes para protestar, pero yo me imagino los castigos que habrá recibido. Él realmente siempre fue un contestatario, siempre fue un rebelde, siempre fue una persona que cuestionó desde pequeñito. Por eso yo digo que él incomodó, incomodó a su padre, que le parecía que ese niño díscolo, pues yo creo que él estuvo... él debió haber hecho algo para alguna influencia, para que el general Pedro Alcántara Errán, que además era amigo de Don Lino, se lo llevara para Estados Unidos con un puestico, porque una de las cosas que le preocupaba a Don Lino es que, ¿de qué va a venir mi hijo? ¿Sí? Va a venir del arte, de la literatura, de la poesía donde se vive. ¿Sí? Entonces... La maestra anterior era una poesía increíble, ¿no? Sí. Entonces yo creo que hace falta todavía, digamos, como... y eso que nos falta indagar unos 17 años en Nueva York. Eso es otro pombo que descubriríamos si fuéramos a creer.